... ¡Gracias! 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 Y ahí es lo que apetó ¡Hey! 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 ¡Aquí, baguí, ladrón! ¡Déjilá, ladrón! ¡Páros y cubáros! ¡Déjilá, ladrón! ¡Aquí, baguí, ladrón! ¡Déjilá, ladrón! ¡Aquí, baguí, ladrón! ¡Aquí, baguí, ladrón! ¡Udaq, uddaq, uddaq! ¡Hey, ladrón! ¡Hí records! Música 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 Opa, mulher, faz a janela 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 Música Música Ocerca de pedo la, o de la pecrano, emmanuele. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver más, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más. Sonas de pedo no me persegue, te pedo a ver no más.